Publicidad de esquimar, canalitos, fantasmas ¡Calentamos los motores! PANIA 97 ¡Mira nada más! Suavecito, suave, que recumbre Todo es la huaca Al guito de chavón PANIA 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 Y el famoso ¡SIGRE RIKIBA! ¡SIGRE RIKIBA! Esta noche Ixtra huaca Llegó la PANIA PANIA Y llegó como todas las noches ¡Llegó con yo! PANIA 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 ¡Abroso PANIA! Llegó mi chavón con fuentes ¡PANIA PANIA PANIA! ¡Abroso PANIA! ¡Abroso PANIA! ¡IRIANTE! ¡BANIA! ¡Abroso PANIA PANIA! Bienvenidos hoy, esta noche, España Urofania, los hermanos Flores Bienvenidos hoy, y todos los besaneros Para chavitos del barrio, siempre España Organización Destructores, el famoso Niki Lo querido es por él, como siempre con la Fania Sabrazos, ganaditos fantasmas Para todo el barrio pobre, ángeles de los infiernos dolores Y daño, todo el barrio pobre Fania Para niños, niños sin alma, Fania Sabrazos, baila de tuercas Baila de tuercas, machos rojos Como siempre, suavecito Fania, 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 Fania Fania, Fania, Fania Y el famoso Se que re que pa, se que re que pa Que come chamaco buena Como siempre Fania 9-7 Chocos jugosos Que chulos trabajo Y que venga Que venga el show Baila de tuercas, machos rojos Baila de tuercas, machos rojos Baila de tuercas, machos rojos Y que venga y que se pica Siempre con la Fania Sabrazos Suavecito, suavecito Con la raza clandestina La mala cumbre De que te amera El famoso cromo Fania Y que se pica Sin mucho talento Saludo muchas de generación Marras 18 La mejor organización Son lideros para el Fania Siempre a Fania Para tu tiracabina Don Marcito Los matos rojos Siete Fania Bienvenidos hoy Y que se pica Fania Fania Pacheco Manía Santa Cruz de Pexpa Choque Sur 18 Como siempre con la Fania Para Chemanillo Grifo Fania El mamazo Manolo Y todos los chocofugosos Siempre con la Fania Bienvenidos hoy Para Escalamos los tres Tomatos locos Solidarios forever Como siempre con la Fania Y dice Para Choque Sur 18 Siempre con la Fania Buenas noches Para pequeños despatres Fania Y dice Fania Fania 97 Para Choque Sur 18 Fania Bienvenidos hoy Y dice Fania 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 97 Fania Choque Sur 18 Famo Soledadio René Y dice Para ti Para Mestri Santa Cruz de Pexpa Y su amor a Paola Y su amor al cuina Fania 9 97 Buenas noches Buenas noches Para Choque Sur 18 Para la hermosa Shex Su hermosa callecita San Martí San Martí Para Mestri Para Mestri Para Mestri Pagos del barrio Y los hijos del caos Fania En la noche Para Mestri Para Mestri Activos locos Tres Sí Con la Fania Y dice Chicos locos Activos PBC Fania 97 Fania 97 Agoniza se va Y se vuelca presente Para La onda Siempre Fania Por siempre Destructores de por vida Como siempre Con la Fania Bienvenidos hoy A la Calestres Chavitos Fantasma Buenas noches Suavecito Suavecito Fania 97 Toda la fuerza Sexta Fania Con naturaleza Inalcanzable Locos Fania 97 ¡Ay! El impresionante Sonido Fania 97 A ver Vamos a mandar Sus saludos Vamos a mandar Sus saludos Nomás Nomás No se empuje Párense ahí Ahorita se los mandamos Vamos a mandar Un saludo Para Chokisul